Hola, hoy quiero invitarlos a que conozcan Guayur, aquí en el Centro Comercial Andino. Nuestro yogur helado es deslactosado, descremado, tiene menos azúcar y menos grasa, conserva un delicioso sabor y una textura cremosa. Una deliciosa opción para que disfrutes sin remordimientos. Puedes armarlo como tú quieras, con nuestra barra de más de 30 opciones de toppings y salsos. Tenemos tres tamaños con diferentes cantidades de toppings, nuestro Parfait y Smoothies. Visítanos en el cuarto piso, Kiosco 2, del Centro Comercial Andino.